Todavía me falta una carta por jugar la última esperanza en mi Todavía me falta por mi bien o por mi mal Tengo un as de corazón, juega, aunque pierda no me he dado por vencido Juega, aunque el mundo se me vaya hacia un abismo, juega ¿Qué hago si te pierdo? ¿Qué hago si no tengo tus caricias? Todo lo que me queda te lo apuesto, contra ese orgullo cruel que te domina Perdí hasta mis intentos, y si pierdo tu amor se va la vida Solo me queda el alma esto que tengo, para luchar por ti mi reina linda Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Seré un don nadie, seré un loco a la deriva, seré otro más que el montón Un papel roto en las fuerzas de otra brisa, siento que se va la vida, si llego a perder tu amor Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Héctor Echeverry, adelante, usted sabe explicar Carmen Rivera, libertulfo castellano, amor eterno Rigoberto Barón y John Rueda, en la ciudad bonita El amor que siento, no es tan fácil de vencer, no es muy fácil de olvidar Un camino incierto, me ha tocado recorrer, es un sueño sin final Juega, aunque me falte un beso pa' vencer tu orgullo Juega, si te gano me hago el dueño de tu mundo Juega Tú sabes que me atrevo, robarte aunque sea un beso de tus labios Sabrás que en verdad estoy enamorado, y todo lo que guardo te lo entrego Tu juego me hace daño, si estoy lejos de ti vivo un infierno Ya mis amigos me están censurando, y si pierdo tu amor me voy del pueblo Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Sería un esclavo de una esperanza perdida, un sueño que no termina, un frustrado en el amor Porque he dejado los amigos de rutina, mi guitarra que hoy no vibra, por ti perdí la razón Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto Todo, si yo pierdo todo, una tristeza de por vida me manejará su antojo Tanto, yo te amo tanto, si no tengo tus caricias el dolor ya no lo aguanto